Oye, ¿cómo nació la idea de querer juntar tapitas de estas de plástico? Porque yo he visto videos de niños de cáncer y luego Dylan, que es mi hermanito, me dijo ¿por qué no hacemos un video ayudando a más niños con cáncer? Y ahí fue donde empecé yo, yo y Dylan. Dylan, yo, Nael, Najera, Cepeda. ¿Y cuantos años tienes, Dylan? Sí. ¿Cómo se les ocurrió hacer esto? No más. ¿Sí? ¿Qué le dijiste a tu hermano? Que sí, que sí, pues, mujeres y niños con cáncer. Ajá. ¿Y cómo supieron que hay niños y mujeres con cáncer? Viendo videos de ellos. ¿En dónde? Viendo videos de ellos. Ah, ustedes vieron videos en YouTube y supieron que había niños enfermos y ahí quisieron ayudar. ¿Hace cuánto tiempo empezaron? Como desde septiembre. Ok, tienen varios meses. ¿Y cuál fue la respuesta de la gente cuando supieron que ustedes estaban recolectando tapitas? Estaban como sorprendidos, alegres. ¿Y salen a juntar tapitas o ya solo la gente llega aquí? Nosotros a veces salimos y juntamos tapitas y a veces la gente también nos trae a nosotros. ¿Y apoyas juntando? ¿Qué es lo que haces tú para ayudar? Ah, juntar tapitas. ¿Cómo lo hacen? Llenar el corazón. ¿Sí? ¿Y sales a veces con tu hermano? Sí. ¿A dónde van? Al Instituto de la Mujer. ¿Ahí es donde los llevan? Pero salen a juntar tapitas acá afuera, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Bien. ¿Pero qué es lo que hacen? Bien. Pero platícame, ¿cómo lo hacen? ¿Salen en la tarde? ¿Van caminando? A veces vamos caminando ahí en la calle. Ajá, ¿aquí mismo en la colonia? De hecho, yo les comenté, oigo, aquí hay un niño con cáncer, aquí en la misma colonia. Dice, pues vamos a juntar más, abuelita, ayúdanos y a grabar y ahí nos vamos. Hay veces que, pues yo dejo de hacer de lo que, porque si él me dice, abuelita, ¿me acompañan? Digo, sí, papi, yo te acompaño. Pero de hecho, hay compañeros en la secundaria, una señora que va y le lleva tapitas. Aquí los mismos vecinos, los de los tacos vienen y le echan a la vecina de enfrente. Todos, de poquito en poquito, pues se va haciendo bastante, se llena el corazón. Ajá. Nos hizo el corazón mi abuelo y cuando un señor, un vecino nos dio la lámina, nos donó. Entonces, el señor y mi abuelo hicieron el corazón y ahí es cuando empezamos a echar las tapitas. Entonces, a ellos se les ocurrió tener un corazón. Sí, Oliver decía, abuelito, yo quisiera que me ayudaran para tener un corazón gigante. Sí, dice, le dice, mi esposo dice, oye, hijo, dice, pues es que no puedo, dice, pero le voy a decir ahí al vecino. Y ya le dijeron al vecino, dice, no, pues yo le regalo la lámina, aunque sea chiquito. Y ya mi esposo se lo hizo. Y luego, luego, a echarle al corazón, a ponerle, porque primero en galones. Él tenía galones. Ahí los juntaban primero. Ahí los juntaban en los galones. Y ustedes, ¿cómo estaban cuando ya tenían el corazón y empezaban a juntar las tapas? Ya vine a leerles y con mucho apoyo, porque muchas personas nos ayudaban a echarles tapitas y todo eso. ¿Cómo la hizo sentir a usted cuando sus nietos le dijeron que querían? Bien orgullosa, porque pues ahí empiezan los valores de los niños, de que no estén pensando en otras cosas, sino en eso de que ayudar y ayudar. Le digo yo, pues bueno, papi, pues vamos a ayudarte. De hecho, ellos tienen ropa que van a dar, tenis para los niños. De lo que mismo, ¿verdad? De que ellos han recolectado de familia, vienen y a veces poquitos le dan. Dicen, abuelita, fíjate, yo tengo ganas de regalar tortas. Tienen una alcancía y le están echando poco, poquito. De algo por algo se empieza. ¿Les han explicado para qué sirve esto de juntar las tapas? Para apoyar a más niños y personas con cáncer. Gracias a que este cáncer está empezando, si no lo combatimos, entonces el cáncer va a empezar a destruir a más personas. Y eso no es lo que queremos. ¿Cómo te hace sentir el tener esto y querer cooperar contra el cáncer? ¿Sí? ¿Por qué? Porque, no sé, solo me nació. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Cómo te sientes de querer ayudar a los niños con cáncer? Bien. ¿Por qué? Porque me gusta. Presentado por Plaza Patio Matamoros. La